SONTI TIEMPOS DIFÍCILES CUIDADO CON EL PERRO ¿Qué tal? Buenas noches. Al Bobby se le ocurrió pedirnos hoy que recordáramos a un perro famosísimo que está en el universo de los poemas camperos, de los poemas gauchescos y bueno, le vamos a complacer esa sugerencia que nos hizo. El malevo, si uno dice el malevo, si te decimos el malevo a vos o si hay 10 personas allí argentinas y decimos, preguntamos por el autor del malevo, uno presume, prejuzga que 9 de esas 10 personas, por dar un número, van a decir que se trata de argentino luna y no, en realidad es de un poeta uruguayo, Siris Rodríguez Castillo, y en realidad no es el malevo el título del malevo, es más precisamente romance del malevo. Si nos acompañas en este primer bloque, vamos a darnos la imaginación y el gusto de encontrarnos con poemas gauchescos, con romance del malevo en primera instancia, de Siris Rodríguez Castillo y esta música de Atahualpa Yupanque. Yo siempre quise tener un perro como la gente, al final el tiempo y la esperanza me dieron uno, pero bien mirado es hombre de pocas pulgas, yo no atrancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo, para que, si al lado de ajuera, por malo que juese el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Si marrón medio atigrao lo hallé perdido en las sierras boqueando de agusanao, malo como mangue piedra, tuve que traerlo enlazao pa' curarle las bicheras y ahí se quedó, aquerenciado. Compañero de horas lerdas, troteando bajo el estribo, ni calculaba las leguas, y andeablojaba a cinchas, mire, se echaba a cuidar mis priendas. Eso sí, muy delicado, manosearlo, ni le cuento, se ponía de ojos extraviados y se le erizaba el pelo con que tenía bien ganado su apelativo, el malevo. ¡Qué animal capacitado pa'l trabajo en campo abierto! Había que verlo alimentado trajinando en un rodeo. De ser cristiano, clavao que era dotor ese perro. Yo echar tropilla al corral, le chifaba entre los dedos, y embretado en el chiflido me los traiba clean al viento y era un abrojo prendido a los garrones del suelo. Una vez, bandeando tropas con mucha agua en el río negro, caí quebrao de un apretón entre un remolino y cuernos y me ganó la mollera la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos, cruzaba una nube el cielo. Gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. Redepende comprendí. Medio me senté en el suelo pa' darle las gracias. Hermano, de esta te quedo debiendo. No me haya ni el pan bendito si no me sacás, malevo. Y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero. Bueno, la cosa pasó. Yo entré pa'l casamiento, hice el horno, la cocina. Mi rancho estiró un alero y en su chúcara clinera charqueó el arrorró y el rezo. A los dos años gateaba a mi gurí sobre un peleo o andaba por el guardapatio prendido a las cruces del perro. Ah, porque él me le sacó las cosquillas al malevo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría al pendenciero. Le soportaba imprudencias, se prestaba pa' sus juegos y anda amenazaba a caerse, se le echaba abajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe que hasta me parece cuento. Fue después de un mediodía como pa' fines de enero. Yo me había echado en el catre pa' descabezar un sueño. La patrona trajinaba proceando con el borrego y un redepente aquel grito como de terror, ¡Rosendo! Y ya me pelé pa'l patio manoteando el caronero. Ella estaba junto al horno tartamudeando en silencio, tenía el guricito alzao tembloroso contra el pecho y avanzando agazapao como una fiera. Mi perro enseñaba unos colmillos como puñales. Los pelos se le habían parado de un modo que costaba conocerlo y en la brasa de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me puse enfrente, le pegué el grito maleo. Lo vi soltar una baba. ¡Está rabioso, Rosendo! No te me acerques, hermano. ¡Echa pa' atrás! ¡Fuera, perro! Redepende me saltó. La di pa' un costado el cuerpo, sentí como que la mano le topaba contra el pecho y cayó, cuasi sin ruido, como una jerga en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le habían puesto muy buenos, como dándome las gracias. Se le acortaba el resuello. Se arrastró, lamió mis pieces y me brotó un lagrimeo. No tenía pa' elegir. Hermano, estabas enfermo. Fue por cachorro, ¿sabés? De no, no lo hubiera hecho. Meñó la cola una vez, dos veces, y quedó muerto. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro. Y cuando voy de galope, me parece que lo siento. Seguir abajo el estribo, trote y trote por el tiempo. Música 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 Poemas gauchescos en esta primera parte de Nuestro Cuidado con el Perro. Hoy, otro clásico de Yamandú Rodríguez, en este caso El Remate. Y esta cortina, La Primavera, por Víctor Velázquez, en Pará. Para entrar en situación, en imaginación, en sensibilidad, en clima campero. Falta el aire y sobran moscas este domingo de enero. El sol fríe las chicharras, duerme un matungo a su lejo. Algunos pollos con árganas están de picos abiertos. En los charquitos de sombra hay unas guachas enleviendo. Por los caminos calientes pasa la siesta en su lerdo. Ojos azules de cardos curiosean desde lejos y asoman por las goteras ojos azules de cielo. Todo es dulce de tan pobre. Frente al rancho del estanteo que anda con los cuatro codos deshilachados de tiempo, subasta un rematador las pelchas de un criollo viejo. Hay muchos interesados, son vecinos todos ellos. Muchachos que hasta hace poco le llamaban el abuelo. Recostado en el palenque los mira a tristón el viejo. Han ido a comprar barato cosas que no tienen precio y piensa con amargura. Ya no da criollos el tiempo. ¿Qué vale este par de espuelas? Y las rodajas de fierro son como dos lagrimones que llorasen por su dueño. Con ellas salió a ganar hace ya muchos inviernos la novia en un vagual blanco, la vida en un vagual negro. Los mozos suben la oferta. ¡Doy diez! ¡Quince! ¡Veinte pesos! Disputan como caranchos el corazón del abuelo. Al escucharles se pone rojo de vergüenza el ceibo. ¡Son suyas las nazarenas! Dice a uno el martillero. Le han vendido las lloronas hoy, por desgracia. Hoy, tan luego que en el palenque la vida toso vagual más negro. Y piensa con amargura. Ya no da criollos el tiempo. Sacan a la venta un poncho donde garúan los flecos para mojarle los ojos al que se lo lleve puesto. Tiene la boca surcida y lo gastó tanto el viento que al trasluz del calamaco se ve la historia del dueño. Guampas, chuzas y facones lo cribaron de agujeros, pero su filosofía siempre le puso rimientos. De día con un celeste, de noche con un lucero. Yo pago por esa pilcha toda la plata que tengo. Subo una onza a la oferta. Si no hay quien de más, lo quemo. Entonces, cae el martillo en lo duro del silencio. Un joven se lleva el poncho. Y allí cerca, el gaucho viejo está temblando de frío en una tarde de enero. Y piensa con amargura. Ya no da criollos el tiempo. Así pierden la bajada lo que ganó en el repecho. Una a una las ovejas, pilcha por pilcha el apero. Quisiera salvar del lote su mancarrona a su lejo pa' que lo agarre la noche en un caballo estrellero. No tiene más que uno y ese se lo quema el martillero. Allí termina el remate. Cobró en su cuenta el pulpero. Ahora sí, al verlo de a pie tan amargo, tan deshecho, todos los rumbos arrollan los lazos de los senderos y son cuatro pialadores que están esperando al viejo. En cuanto quiera salir, lo van a dar contra el suelo. Entonces, aquellos mozos se acercan a defenderlo y el más ladino le dice, entre temblón y risueño, todos, todos compramos sus pilchas. A salvárselas, abuelo. Aquí tiene sus espuelas. Aquí tiene su azulejo. Uno le trae en los brazos igual que un niño el apero y otro le entibia las manos con aquel poncho de flecos porque sigue dando criollos, muy lindos criollos, el tiempo. Música Segunda parte de nuestro encuentro en la cucha del Bobby, Canal 30, TDA, Televisión Digital Abierta, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, con nuestro cuidado con el perro. ¿Cuántas veces hemos leído en la cucha del Bobby a Roberto Fontana Rosa? Lo amamos por su impronta, con ese sentido del humor, tan particular, con esas estructuras imaginativas. Si nos acompañas, tenemos que ir a una zona orillera de Buenos Aires, en Tanguera, una situación de noche, para entrar más en clima y ver mejor lo que nos plantea Roberto Fontana Rosa, a través de su cuento Ulpidio Vega. Viene de guapos el asunto y con esta música que nos pone Nicolás Tolava. Ulpidio Vega, te nombro. Y de la apagada sombra de tu nombre rescato tu paso, tardo por el empedrado desprolijo de Saladillo y la cierta fama de gruapo sin doblez que te persiguió sumisa como la silenciosa y tenaz fidelidad de un perro. Quien te vio alguna vez por el bajo no te olvida. De callada mesura, sombrío el porte, me esquinabas palabras como si fueran monedas caras, negros los ojos, en la negrura misma que sobre la frente escasa te tiraba encima el ala apenas curva de tu sombrero gris tan conocido. Ulpidio Vega, te nombro. Y de tu nombre exhala un aliento a que no se embarato, a bizcochito, a queso de rayar y vino tinto. Aroma de almacén, de cambalache, que tuvo tu pobre viejo laburante por calle San Martín casi entablada. Aroma jabón pinche, amate amargo. El mismo aquel que te alcanzaba la mano cordial de Doña Cata, tu pobre vieja que se cansó de mirar por la ventana. Ulpidio Vega, te nombro. Y se santiguan las cuatro esquinas bravas de Ayolas y Convención, las que salieron tantas veces escrachadas en letra de molde cuando algún fiambre aparecía tirado en esa encrucijada. Rezan de apuro las jovatas de memoria larga al recordar tu estampa de figura fina. El caminar pesado, un gesto de disgusto en la cara indiada y el cuerpo erguido por la faca que atrás en la cintura te entablillaba. Por trabajar en el Swift, te habían llamado el matarife de Saladillo. ¿Qué te iba a impresionar a vos la sangre, Ulpidio Vega? Si día a día degollabas animales y la cuchilla te era tan natural como un anillo, como un zarzo sencillo en el meñique. Pero eran dos, dos los Vega. Juan y Ulpidio. El Vega chico, le decían al otro que también trabajó en el frigorífico. Y por si fuera escaso el desmesurado coraje de Ulpidio en la pelea, el Vega chico era también de púa veloz y sin entrañas. De negro los dos siempre, aún de mañana. Pero, como suele suceder en estas cosas, Ulpidio se metió con una mina que se levantó una noche de carnaval en el club atlético Olegario Víctor Andrade. La mina era una reventada que hacía copas en el Panamerican Dancy, frente a Azunchares, y que ya le había borrado el estampadito floreado a las sábanas de la menábar de tanto frote. Pero una hembra que pasaba y dejaba el aire como embalsamado de perfume dulzón y enardecido. Rosa se llamaba y era justicia. Ulpidio Vega, te nombro. Y no me equivoco, como se equivocó esa noche fatal la mina aquella cuando por llamarte Ulpidio, Juan te dijo. ¡Qué oscura mano de destino cabrón! Los puso frente a frente Ulpidio Vega. Vos y tu hermano inseparable siempre enfrentados por el cariño falaz de una perdida. Tiempo estuvieron mordiéndose las ganas de agarrarse, de mirarse profundo y sin palabras, de medirse con odio y de no hablarse. Todo el barrio sabía del Bolonqui, que rechinaba en los dientes de los Vega. Pero cuando más de una vez saltó la bronca y la faca apareció brillando en ambas diestras, algo los amuraba al suelo y les clavaba la bronca a la vereda. Algo que allá en la casa desde chicos les acariciara la frente, les planchara los lompas y les dejara los botines bien brillosos cuando se iban de Milonga a Central Córdoba. Algo. La vieja. Si no te mato, le se lo dijo bien clarito Ulpidio a Juan, solo es por eso. Si no te enfrío, le contestaba Juan, que no era lerdo, es por la vieja. Y así andaban los dos, encajetados, sin poder ni dormir, más que hecho bolsa. Y encima la reventada de la rosa les metía la cezaña de su labia, de sus promesas vanas, de sus mañas. Y no se pudo más. Aquella noche, Ulpidio y Juan llegaron puntualmente hasta el campito. Era un potrero de pura tierra y matorrales que los mocosos usaban para jugar al fútbol. Pero esa noche había luna y no era juego. Ulpidio peló una faca que tenía este largo. ¡Uy, Dios! Cómo brillaba la pata de la luna sobre el filo del lado del acero. Y Juan peló también tremenda púa que de verla nomás te entraba a miedo. ¿Veniste? ¡Vení vos! Se supo después que se dijeron. Y fue cuando llegó Doña Cata hasta el campito. Pálido rostro, ojos sufridos, de manos apretadas y pañuelo negro. Nunca se supo quién le pasó el dato. Tal vez fue una mágica intuición de madre la que la llevó hasta allí en ese momento. No se oyó de su boca una palabra y tampoco en sus ojos lágrimas se vieron. Pero eso sí, sus manos agretadas de lavar ropa ajena en el invierno dibujaron en el aire asustado de la noche un gesto. Se agachó, se sacó una zapatilla y lo demás, frate mío, ni te cuento. A Juancito lo fajó hasta el cogote. Le deformó la sabiola a chancletazos y le sacudió tantos palos por el lomo que lo dejó mormoso al pobrecito. Contaban los vecinos que lo oyeron. Que tirado en el suelo Juan rogaba y a la vieja pedía perdón a gritos. A Ulpidio, de las crenchas lo casó la vieja aquella y le arruinó la jeta a chancletazos porque le pegó, le pegó media hora de corrido. Le pegó media hora de corrido. Bien, luego del cuento de Roberto Fontana Rosa nos buscamos, nos damos la oportunidad de buscar un momento romántico, sensual, muy entrañablemente erótico casi. Fíjate vos, fíjate, escuchá qué blues. Te veo por esos campos en mis sueños cibernéticos ondeando al viento tus cables por esos campos magnéticos. Me atraviesa una descarga, un eléctrico temblor cuando deslizo mi mano por tu panel posterior. Tengo celos de los hombres que tu memoria han cargado, que te dieron sus tarjetas, que tocaron tu teclado. excitaron tus circuitos y aunque sé que no los amas, son demasiados los hombres con los que has hecho programas. ¿En qué estarás procesando tu monitor? ¿Por qué calla? Me estás ocultando algo. Se te nota en la pantalla. No contestas en mi disquete. ¿Por qué no me imprimes nada? ¿No almacenaste mis ruegos o es que estás desenchufada? Eres cruel e insensible al amor que me devora. Eres fría y sistemática. Eres muy... Calculadora. Grábame algún mensaje con esa voz. Digital. Puedes comenzar a hablar a partir de la señal. Para todos los demás, no eres más que una... Computadora. Que no siente ni palpita. Para mí siempre serás simplemente Dora. Dora. Mi computita. Ciberes Pozos, una travesura de Lely Uthier y ya, que estamos recordando a las creaciones, alguna que otra creación de este grupo maravilloso. Siempre es bueno ampliar el vocabulario. Y aquí va un humilde aporte, gracias a Lely Uthier, con este cambio de ambiente musical. Inestable. Inestable. Mesa norteamericana de Inés. Inés, table, 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 tabla, mesa. Ah, inestable. Mesa norteamericana de Inés. Envergadura. Lugar de la anatomía humana en donde se colocan los preservativos. Ondeando. Onde estoy. Ahí. Decimal. Pronunciar equivocadamente. Becerro. Que ve u observa una loma o colina. Ve. Observo. Bermudas. Observar a las que no hablan. Anómalo. Hemorroides. Anómalos. Anómalos. Berro. Berro. Bastor. Bastor aleván. Barbarismo. Colección exagerada de muñecas Barbie. Polinesia. Polinesia. Mujer policía que no se entera de nada. Chinchilla. Se ríe, Matías. No te rías que estamos haciendo un programa de televisión, Matías. Chinchilla. Auchenchia de un lugar. Para chentar. Diademas. 29 de febrero. Diademas. Diademas. Dilemas. Háblale más. Dilemas. Dilemas. Manifiesta. Juerga de cacahuetes. Manifiesta. Me hoyo. Me escucho. Me escucho. Totopo. Mamífero. Sisisiego. De pepelo negro que come frifrijoles. Totopo. A ti borrarte. A ti borrarte. Desaparecerte. A ti borrarte. Cacareo. Excremento del preso. Cacareo. Cacareo. Cachivache. Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en bache. ELECCIÓN. ELECCIÓN. Escucha esto. Lo que experimenta un oriental al ver una película polvo. ELECCIÓN. ENDOSCOPIO. Me preparo para todos los exámenes, excepto para dos. Ni trato. Ni lo intento. Nuevamente. Cerebro sin usar. Nueva mente. Talento. No tan rápido. Esguince. Uno más gatorce. Esmalte. Ni lunes ni miércoles. Sorprendida. Monja en llamas. El diccionario aportado a nuestro Cuidado con el Perro, con esta vocación de educar públicamente a través de la televisión. Y cambiamos la cortina para recordar en nuestro Bobby Cuidado con el Perro. Algunos son grafitis. Al parecer ha pasado la época de los grafitis, pero está en nuestra memoria colectiva. Soy imbatible. El huevo duro. Soy la mejor en la cama. La bella durmiente. Alguien que me ayude a parar un taxi. La Venus de Milo. Después de mí, Fa. Beethoven. Me quedé dormido y al otro día amanecí duro. El pan. Me enferma la gente que no da la cara. Anónimo. Viaje con nosotros, lo trataremos como una vaca. Aerolíneas de la India. Yo empecé comiéndome las uñas. La Venus de Milo. Me encanta ir a la escuela. Un piojo. Creo en la reencarnación. Una uña. Tengo complejo de Freud. Edipo. La Piro de la noche. La sensibilidad, el silencio, el clima, la atmósfera, la posibilidad de imaginar, de sentir, quizás en otra dimensión, de pensar, de filosofar, comillas o sin comillas. Pueden, por ejemplo, amar los feos. Esta cruz o esta cosa que mucha gente soporta por prejuicios sociales, por estándares de estética que propone la sociedad contemporánea, consumista, por antonomasia, etc. Este introito caprichoso, quizás, para compartir con vos un cuento de Mario Benedetti, La noche de los feos. Y esta cortina, estos años de soledad, que traen Astor Pialzola y Jerry Mulligan. Ambos son feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hondido, desde los ocho años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faro de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento. Solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizás eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos. Vaya uno a saber, todos, de la mano o del brazo tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómbulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizás debería sentir piedad, pero no puedo. No puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez, ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, dulcecitas, falsas carrasperas. Carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fialdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía junto a uno o una de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo. Nos sentamos, pedimos dos helados y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando? Pregunte. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo. ¿Tal para cuál? Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba a traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. ¿Usted se siente excluida del mundo? Dije. ¿Sí? Dijo todavía mirándome. ¿Usted admira a los hermosos, a los normales? ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha a pesar de que usted es inteligente y ella a juzgar por su risa irrevisiblemente estúpida? ¿Sí? Por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabe? de que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como qué? Como querernos, caramba. Simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme como un chiflado. Prometo. Prometo. La posibilidad es meternos en la noche, en la noche íntegra, en lo oscuro total. ¿Me entiende? No. Tiene que entenderme. Lo oscuro total. Donde usted no me vea, donde yo no la vea, su cuerpo es lindo, no lo sabía. Se sonrojo y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo en un apartamento y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil a la espera. Estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo, sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Casi en el estribo de nuestro programa. Gracias por quedarte hasta esta hora a acompañarnos. Si no estuvieras vos allí tendría poco sentido esta propuesta, este intento de comunicación de nuestro Bobby televisivo, de nuestro Cuidado con el Perro, música para entrar de nuevo en el maravilloso mundo de la poeta nicaragüense Yoconda Belli, los portadores de sueños. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche. Las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto. Y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos verdecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños. Atacados ferozmente por los portadores de profecías habladoras de catástrofes, los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías, dijeron que sus palabras eran viejas y en efecto lo eran porque la memoria del paraíso es antigua en el corazón del hombre. Los acumuladores de riquezas les temían, lanzaban sus ejércitos contra ellos. pero los portadores de sueños todas las noches hacían el amor y seguía brotando su semilla del vientre de ellas que no sólo portaban sueños sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar. De esta forma el mundo engendró de nuevo su vida como también había engendrado a los que inventaron la manera de apagar el sol. Los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos pero en los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizás las palmeras los hilos azules las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con eso. La verdad es que como laboriosas hormiguitas estos especímenes no dejaban de soñar y de construir hermosos mundos mundos de hermanos de hombres y mujeres que se llamaban compañeros que se enseñaban unos a otros a leer se consolaban en las muertes se curaban y cuidaban entre ellos se querían se ayudaban en el arte de querer y en la defensa de la felicidad eran felices en su mundo de azúcar y de viento de todas partes venían a impregnarse de su aliento de sus claras miradas hacia todas partes salían los que habían conocido portando sueños soñando con profecías nuevas que hablaban de tiempos de mariposas y ruiseñores y de que el mundo no tendría que terminar en la hecatombe por el contrario los científicos diseñarían puentes jardines juguetes sorprendentes para hacer más gozosa la felicidad del hombre son peligrosos imprimían las grandes rotativas son peligrosos decían los presidentes en sus discursos son peligrosos murmuraban los artífices de la guerra hay que destruirlos imprimían las grandes rotativas hay que destruirlos decían los presidentes en sus discursos hay que destruirlos murmuraban los artífices de la guerra los portadores de sueños conocían su poder por eso no se extrañaban también sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que anuncian las profecías y por eso defendían su vida aún con la muerte por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteras vigilando los pasajes y los caminos buscando actos peligrosos y buscando cargamentos que nunca lograban atrapar porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día ni de noche y en el mundo se han desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los fabricantes de la muerte por doquier hay paquetes con grandes lazos que solo esta nueva raza de hombres se puede ver la semilla de estos sueños no se puede detectar porque va envuelta en rojos corazones en amplios vestidos de maternidad donde piececitos soñadores alborotan los vientres que los albergan dicen que la tierra después de parirlos desencadenó un cielo de arco iris y sopló de fecundidad las raíces de los árboles nosotros solo sabemos que los hemos visto sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías gracias por acompañarnos nos reencontramos en cualquier otro momento apenas vos quieras y bueno de nuestra parte siempre estamos aquí canal 30 señaló TDA Televisión Digital Abierta buenas noches TDA 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 Amén. Amén.